Al rededor de tu mesa venimos a recordar En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y con todo el Espíritu. Hermanos, nos reunimos en torno al altar para pedir el don del Espíritu Santo. La Iglesia celebra hoy la fiesta de ser maquías. También los apóstoles pidieron el don del Espíritu Santo para tomar decisiones importantes. Y damos el don del Espíritu Santo para que renueve sus corazones, para que en su acción se extiende a todas las comunidades de la provincia. El Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Queridos hermanos, la provincia de San Nicolás de Tolentino se dispone a celebrar el capítulo provincial. Un capítulo provincial es signo de la comunión, de la vida y de la misión de la provincia, la orden de Agustino Recoletos, en este servicio a la Iglesia, en este servicio a la humanidad. Un capítulo provincial es un acontecimiento para todos nosotros, porque es un tiempo de gracia, es una situación en la que reflexionamos sobre nuestra propia vida y la misión que tenemos en la Iglesia. El capítulo nos hace buscar la voluntad del Señor. Tenemos que discernir qué es lo que el Señor espera hoy de nosotros, qué es lo que nos pide. La provincia, la orden, no comienza ahora. Somos continuadores de una experiencia de la resurrección del Señor y también de una misión en la Iglesia. Una misión en los diferentes ministerios en los que estamos, bien sea en las misiones, en los colegios, en las parroquias, de manera muy particular en la formación. Y también tenemos que tener presentes a nuestros hermanos enfermos que ellos también contribuyen de manera muy particular y eficaz en la misión que tiene la provincia y la orden. Hoy pedimos el don del Espíritu Santo para que nos ilumine en nuestra mente, pero también que dé luz a nuestro corazón para que tomemos decisiones acertadas, para que estemos a la escucha de la voz de Dios. La experiencia de nuestra fe nos hace percibir en el fondo del corazón que Dios nos ama. Y eso es lo que tenemos que transmitir también a los demás. Difícilmente vamos a transmitir al amor si no nos sentimos amados y enviados por Dios nuestro Padre. Los Agustinos Recoletos, desde nuestra experiencia contemplativa, desde nuestra vida comunitaria, tenemos algo al mundo de hoy. Y eso en nuestras comunidades, contando con los seglares que trabajan con nosotros en esta misión que estamos teniendo hoy en la Iglesia. Pero es una experiencia de interioridad y también una experiencia de evangelización. Todo ello elaborado, trabajado, vivido en la comunidad. Y ahí surge la alegría. En el Evangelio Jesús nos habla de para que nuestra alegría llegue a su plenitud. La alegría que brota del fondo del corazón porque experimenta la paz y la presencia del Señor. La alegría de sentirnos y amados. En el capítulo tenemos que discernir qué es lo que nos pide el Señor y cómo tenemos que hacer propuestas de vida y de salvación al mundo de hoy. La gente nos necesita. No podemos vivir encerrados en nosotros mismos. Se nos necesita en la Iglesia y en el mundo. Sabéis que en la Orden, en la Provincia, hemos iniciado un proceso de revitalización y reestructuración. No quisiera que nos quedáramos en las palabras. No son palabras mágicas. La palabra auténtica es Jesús, la fuerza del Espíritu y el Evangelio que nosotros hemos recibido y queremos transmitir. Hace falta que nos sintamos aquí, en el capítulo, responsables, corresponsables de las decisiones de la provincia y de la Orden, siempre al servicio de la Iglesia. No solo desde mi interés particular, de mi comunidad, del lugar donde estoy. Os pido, desde el comienzo, tener visión de provincia. No localismo, visión de provincia, no de mi comunidad, de mis gustos personales, sino el bien de la provincia. Tener sentido de orden, buscando el bien de la Orden, de toda la Orden. Que nuestros criterios, que nuestras propuestas, que las ordenaciones que hagamos en la provincia, que el mensaje que llevemos a los hermanos, sea un mensaje de esperanza, un mensaje de alegría, un mensaje que procede del Evangelio.